Nos fuimos a la cuenta de cuatro señores El disco tocó en mi alma y que no creó Todos ellos fueron detectivos de Dios ¡Adiós! 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 Si está loco con Sanji Y la mano se le va Déjalo que ponga el palo desde el mundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!